El alcalde de Casagrande, John Vargas Campos, realizó una importante entrega de materiales de bioseguridad en apoyo a la asociación Casagrande Recicla, como parte de su compromiso con el manejo responsable de residuos y la protección de los recicladores. La entrega incluyó 10 cajas de mascarillas, 20 cajas de guantes, 10 cajas de alcohol en gel, 20 cajas de bolsas de plástico. El día de hoy, lunes, y hacer conocer que siempre en nuestro diario trabajo en coordinación con la población. Recibí la visita de los amigos recicladores de la asociación Casagrande Recicla. Hace varios meses me pidieron apoyo para material de trabajo, conforme también algunas vecinas me lo han hecho saber. Entonces, el día de hoy, estamos cumpliendo con la asociación de recicladores de aquí de Casagrande, haciéndoles entrega de 10 cajas de mascarillas, 20 pares de guantes de látex, 10 litros de alcohol en gel, y 20 paquetes de bolsas por 100 unidades cada uno. Entonces, de esta forma, nosotros hacemos este trabajo mancomunado, de coordinación con la asociación de recicladores. ¿Esto ha sido a solicitud de ellos propios o a iniciativa, precisamente usted como autoridad? No, es previa coordinación. Ellos hacen un trabajo que beneficia a la municipalidad en el tema de cumplimiento de metas, y nosotros estamos cumpliendo también con ellos. Con un poquito de demora, valgan verdades, porque a veces, como he dicho, la situación económica de la municipalidad no es la mejor. Pero gracias a nuestro gerente de logística, el licenciado Juan, se ha podido hacer realidad esto, que este día que vinieron los señores recicladores, el licenciado vino y hoy estamos cumpliendo. Luis Enrique Guevara, presidente de Casagrande Recicla, agradeció el gesto, resaltando que este tipo de apoyo es fundamental para garantizar las condiciones de trabajo seguras de los recicladores y promover una cultura de sostenibilidad en la comunidad. Buenas tardes, agradecer también a la municipalidad, a mi doctor John Vargas, el encargado. Bueno, estoy muy agradecido, porque ese es el trabajo y sustento de los recicladores, mis compañeros. Sí, hemos tenido un percance en bolsita que casi no ha habido, pero ya veo que sí se acuerdan de nosotros y estoy muy agradecido, porque esto no es para regalar, sino que es para dar la fama de casa, para que también cuide el medio ambiente y el residuo sólido, porque eso es un laborito que nosotros reciclamos. Muchísimas gracias. Gracias.